¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Hoy es viernes por acá, qué emocionante. Oye, Mila no va a la escuela y quiero que sepan que ha estado un poquito rara el día de hoy. Ha estado como que muy apegada tanto a Jera como a mí. Anda terminando de desayunar, ya desayunó huevito con jamón y se está comiendo unos panecitos. Cuánta oscuridad, oigan, yo aquí una televisión ya. El proyector me está volviendo loca. Por aquí andé, mi desayunando. Buenos días, mi amor. Vamos a aprovechar para marcarle a sus abuelos. ¿Qué, mi amor? Les digo que anda de mal humor el día de hoy. ¿Qué pasa, mi amor? Quiero aprovechar que hoy es viernes para marcarle a mis papás porque con eso de que ahora va a la escuela, normalmente a la hora que yo le he marcado ahora eran mis 12 del mediodía y pues Emilia a esa hora está en la escuelita, ya cuando ella sale es tardísimo en Guadalajara, así que pues hoy va a ser día de marcarle a los abuelitos. También les vamos a marcar a mis suegros, yo creo también más al rato. Solo que con ellos todavía hay un poquito más de margen porque el cambio de horario en Sonora es diferente. Muchas personas no saben, amigos, pero en Sonora nunca cambia el horario. O sea, no importa en qué fecha estamos, el horario siempre es el mismo. No sé cuándo pasa esto, que ya no hay cambio de horario, pero yo recuerdo que desde que vivía allá hubo un tiempo en que dejó de haber. Siempre fue horario fijo. Y les platico, vean mis uñas. O sea, me encantaron, las amo, pero se me cayó esta. Yo creo que yo me la apliqué mal porque literal se cayó así enterita y no, no me la pude pagar por más que la intenté. Pero las demás han resistido súper bien. A ver si para la segunda me la intento aplicar mejor. No sé qué pasó aquí. Ya sé que pudo haber sido. Ya ven que yo me equivocaba y las despegaba y las volví a pegar y así. Seguramente le quité bastante el pegamento a esta uña y por eso se cayó. Porque las demás están súper, súper fijas. Oigan, vamos a ver una sorpresa ajena. Ahorita él está trabajando en el cuarto, le acabo de hacer dos colitas a Emilia y me quedaron. Yo me pusiera un 7.5 de lo bien que me quedaron. O sea, 7.5 de 10 para mí es bastante decente. Ahí les va. Primero vean ustedes. Emilia, ¿quieres ir con papi? A ver, ven. ¿Volta? Hola. ¿Quieres ir con papá? Vamos pues. Ven, ven, ven. Acá está papá. Vamos a saludarlo rápido. Papá, te vamos a presentar a la reina Emilia. ¡Ay, mi corazón adorado hermosa! ¡Qué preciosura! ¡Hola! ¡Qué hermosura de su padre! ¡Hola! ¿Ya está? ¿Sí, ya hay pan? Creo que ha sido mi mejor intento hasta ahorita, aunque le empanicé de mousse, cosa que ya no queremos poner en el pelo porque no quiero que se le deshagan los chinos, amigos. Era para practicar. Y ya sé que me van a decir que lo haga con linaza, aprecio mucho el consejo, pero aquí no hay linaza más que en polvo. Y lo intenté hacer en polvo y no funcionó, la verdad. Vamos a pasar un ratito al parque, amigos, para que Emilia se divierta porque hoy no va a ir a la escuela. Hoy es viernes, entonces le toca despejarse un poquito en el parque, en el resbaladero, en los columpios, que le encantan. Y se encontró esa ramita ahí tirada y la trajo. Yo creo que va a ser maga, amigos, ¿eh? Para mí que va para la escuela de Gryffindor. No sé qué dicen ustedes. 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 Amigos, ya vamos de regreso a casita. Emilia se la pasó bastante bien. Fuimos a los dos parques esta vez, entonces espero que lo haya disfrutado. Yo creo que sí la gozó. Pasamos por un juguito de yuzu. Se llama, es un nuevo jugo favorito, ya no es el de manzana. Le sigue encantando el de manzana, pero este de yuzu también le gusta mucho. Y la verdad es que a mí también, entonces por mí mejor. Entre más deje mejor. Ustedes saben que a mí la casi no toma juguito. Le da uno o dos traguitos nomás la mañocita y hasta ahí. Viene contando, a ver si la pueden escuchar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, diez. Muy bien, ahora en inglés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, uno, diez. Oigan, pues acabo de llegar a casa. Emilia está dormida y aprovecho para meterme a bañar y ponerme mi uniforme. Estaba pensando, oigan, mientras estoy editando siempre traigo los mismos tres pants. Pero es que saben qué, no sé si les he platicado. Está siendo demasiado frío, entonces lo que yo hago es que me levanto, me pongo un térmico, me meto en un pants y ya no quiero saber de la vida. O sea, olvídense ahorita que me van a ver en mezclilla, olvídense que me van a ver en leggings, me van a ver en limón, así como un cuadro, como una pintura con los mismos tres pants. Un peldón. Quizás si me compro otros, pero no sé. De hecho, también estaba leyendo ahorita un comentario por YouTube. Gracias que alguien se da cuenta y que alguien lo aprecia porque Gera no se ha dado cuenta, amigos. Que tengo ya rato que no pido Uber Eats. Y no es porque no lo grabamos, es porque real, tengo un ratote que no pido Uber Eats. Estoy empezando el año con el pie derecho. De hecho, ya desde diciembre estaba controlando mis gastos. Yo tengo la aplicación en mi celular viejito, porque ahí está todo en mis cuentas como de México. La verdad que ni siquiera he cargado ese celular. De hecho, en ese celular le hago las transferencias a mi psicóloga, para pagarle y para lo único que lo he estado aprendiendo es para eso. Para mandarle la transferencia a mi psicóloga y listo. También estuve leyendo en sus comentarios que me recordaron que no les conté la historia de miedo, así que se las voy a contar. La verdad es que no está tan de miedo, así que no se preocupen. Pero fíjense que ya ven que por alguna extraña razón, Emilia tiene una fascinación con los zombies. Pero son zombies bonitos, ¿eh? No son zombies horrendos. Pues ella siempre nos pide que le dibujemos en el pizarrón. Zombie sad, de que le pongamos un zombie triste. Zombie happy, un zombie feliz, ¿no? Pero para todos, zombie, zombie shark, zombie daddy, zombie mommy, zombie no sé qué. Y bueno, ya saben que jugamos a los zombies en las noches y todo. Tenía varias noches que antes de la hora de su baño y así, estábamos saltando en la cama en nuestro cuarto, y Emilia se acostaba y se tapaba y decía, luces, luces, para que apagáramos las luces. Entonces, cuando apagábamos las luces, se le quedaba viendo así a un punto específico del cuarto y empezaba a decir, no, no zombie, no zombie, no, no zombie, no, no, no. Y así empezaba a regañar, pero siempre al mismo punto. Y fueron varios días y yo como que, la verdad, X no, no pensé nada de miedo, no dije nada. Pero lo que sí me dio miedo fue Gera diciéndome, porque Gera es cero miedos, amigos, pero me metió el gusanito cuando me dijo, oye amor, creo que deberíamos de dejar de jugar a los zombies, porque, no sé, ya no me gustó eso que Emilia tiene varios días que vea un mismo punto fijo y empiece a decir, no zombie, no, no zombie, no, no, no. Porque lo hice muy serio, amigo, súper serio así, y molesta. Entonces, de hecho, cuando le hace Gera y yo le decimos, Emilia, dile a ese zombie que no es bienvenido en esta casa, que se vaya y que no regrese, que no lo quedamos aquí. Y ahí empieza nada más, no, no, no zombie, no. Bueno, esa fue la historia de terror. Les dije que no daba tanto miedo. Ah, ya puedo apagar la alarma, de hecho, mi alarma iba a sonar en 15 minutos para recordarme que les contara esta historia. Y bueno, la otra historia es que, fíjense que ahorita que estábamos regresando del parque, yo les había platicado que Emilia solo tiene un compañerito extranjero en su salón. ¿Se acuerdan que los demás son japoneses? Pues que nos los vamos topando, amigos, abajo. Y estaban encantados los dos. Nos quedamos platicando ahí abajo un ratito y resulta que me estaba platicando que el niño adora a Emilia, que adora a Emilia, que todo el día está platicando de ella, que le dice Malila, creo, Malila. Y ya le dije que se llamaba Emilia, pero para todo era Malila esto, Malila lo otro. Y bueno, Emilia también la andaba encantada. Ya nos subimos a la casa y como a los 10 minutos ella quedó súpita. Por acá son las 12.20. Estamos esperando nada más que Emilia se despierte para ir a comer sushi. Vamos a ir al sushi de enfrente a ver si ya lo vieron. ¡Qué emocionante! También estamos esperando que pase la hora de la comida japonesa, que es precisamente a esta hora. Entonces estoy calculando que Emilia se vaya a levantar como eso de la una para que podamos ir. Ya va a haber bajado muchísimo la gente, pero muchísimo. Porque de hecho la gente que sale a comer aquí son las personas godines, o sea, los salaryman se les llama. Y para esa hora ya están de regreso todos en su oficina. Pero a mí me está rugiendo la tripa. Y ahorita creo que me voy a poner a lavar los platos porque no tengo nada que editar. Literal, este video es el que tengo que editar. Lo voy a editar en la noche. Les platico también que mañana tengo mi cita con la nutrióloga. Me va a súper regañar. O sea, tiré dos meses a la basura porque tengo dos meses pagándola y haciendo nada. Entonces ya, mañana le voy a decir que necesito que me pique las costillas y que ya ver cómo me va este mes. Prometo ahora sí ya aplicarme, amigos. Porque esa es otra por la cual no me quiero poner mis pantalones de mezclilla. No entro en mis pantalones de mezclilla. No entro. Y ahora sí no le puedo echar la culpa al posparto, ¿eh? Pero no me estoy asustando, ¿eh? Para nada. Son fechas para disfrutar, para comer, para estar en familia. De hecho, mi nutrióloga es lo que sugería. O sea, tú no te restringas. Estrinjas, así son las fechas y pues ya después vemos qué onda. Por acá ya ando en el desayuno, amigos. Bueno, desayuno o comida porque ya van a ser la una. Pero bueno, es como una pre-comida. Se me pasó contarles, oigan, que cuando nos encontramos el amiguito de Emilia pues que me voy enterando que el lunes no tiene clase. Pero ni venía en la aplicación, no mandaron una hojita, no nada. Les digo que está bien extraña la comunicación. Les pregunté que si cómo se habían enterado ellos y me dijeron, no, pues es que cuando nos despedimos y dijimos, ay, nos vemos el lunes. Dijeron, no, no, el martes. Nos vemos hasta el martes. El lunes no hay clases. Pero no hubieron ni un aviso ni nada. O sea, yo creo que para la gente de aquí de Japón pues es súper común saber que a lo mejor el lunes es festivo porque se celebra X cosa. Como si en México dijéramos, no, pues que grito de independencia. Pero pues uno como extranjero apenas se sabe los días festivos de su país. Imagínense que me voy a andar sabiendo los de Japón. También me han estado preguntando mucho que si cómo sigo de mi dolor, del dolor del corazón. Fíjense que mucho mejor. O sea, ya no me duele a menos de que me acueste y creo que es del lado... Sí, del lado izquierdo. Si me acuesto del lado izquierdo es cuando me duele. Me estuvieron aconsejando que le bajara el café. Me dijeron también, obviamente, que fuera con un doctor. Cosa que quiero hacer si persiste el dolor. Pero sí ha disminuido bastante estos días porque antes estando parada me dolía y ahora nada más acostada. Porque pues obviamente le queremos sacar la vuelta a los hospitales. Ahorita las cosas no están como para estar yendo a hospitales a menos de que realmente sea muy urgente. Así que pues mi primera medida preventiva fue tomarme en lugar de dos tazas al día una taza y pues no me he tomado mi paciencia líquida del día de hoy. La estoy reservando para la tarde para cuando ya ande con un ojo cerrado y otro abierto. Pero a pesar de que no estoy cansada, amigos, sí necesito... Yo creo que mi golpe de energía haciendo que se me traba la lengua como que no se me organizan bien las ideas en la cabeza antes de hablar. Ya está ordenando, amigos. Llegamos al restaurante y está súper bonito. Está más bonito que el otro. Está más moderno, más amplio. Pero les digo algo. Nos estamos muriendo de calor y ya nos quitamos la chamarra. Como que hace falta que prendan el aire acondicionado. Emi ya encontró lo que quiere de postre. Tienen cosas diferentes que en el otro. Tienen pizza. Tienen estas bolitas de queso. Acaban de traer un platito a Emilia para que coma su comida favorita. ¿Cuál es, amigos? Comida invisible. Yummy, yummy. Y ahorita que veníamos caminando para acá en la entrada nos recibieron con un boletito que te regalan un udon. Que está súper bien porque Emilia iba a comer udon. Pero incluso siento que tienen un poquito más de variedad de sushis. Y todos están a súper buen precio y se ven delichos. Ya empezaron a llegar los sushis. Este es de res, de atún con wasabi, camarón tempura. Este de aquí es uno California. Este ya rip. Y Emilia está esperando su udon. Yummy, qué rico. Creo que el udon es su comida japonesa favorita, amigos. Yummy. Está rico. Está rico, está rico. Este es exactamente de la misma cadena al que vamos cuando les hemos mostrado videos de este sushi de banda, amigos. Aquí tiene la pantalla que lo puedes cambiar a inglés. La única diferencia con el pasado es que en lugar de estar esto como carrusel, pase y pase, más bien viene el sushi y se queda parado en tu mesa y ya. Amigos, estamos de regreso en casa. Bueno, llegamos hace como una hora pero yo tenía el mal del puerco y lo que le sigue, de verdad. Uy, no. Comimos demasiado pero comimos demasiado rico y por un precio increíble porque ese sushi es súper, súper económico a comparación de muchos que hay acá. Entonces, pues sí, estamos súper contentos de que lo abrían en frente de la casa pero lo mejor es que aparte, Emilia siempre que vamos a ese restaurante come súper bien. Comió todo el plato de udon, se lo acabó y aparte, como tienen aquí un menú especial para niños. Ay, qué cerquita tenía la cámara. Como tienen un menú especial para niños, es tener unos pedacitos de tof frito. Le encantó. Pues nosotros encantados también. Me ando haciendo ahora así mi paciencia líquida del día de hoy bien que más merecida la tengo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Normalmente yo me tomo de dos a tres tazas y hoy solo le bajé a una taza. No me duele la cabeza, me siento súper bien. Quiero platicarles mi método de abstinencia que estaba haciendo para aguantarme las ganas de tomar café. Este tipo lo saqué de una amiga que por cierto ya no le funcionó pero bueno. Me había servido en mi taza transparente agua caliente y había estado tomando agua caliente todo este tiempo para mínimo quitarme la ansiedad de querer tomar algo calientito como café. Ustedes me dirán mira ya por qué no te haces un té y ya. Porque no amigos es como decirle a mi cuerpo tómate este vaso de leche pensando que es coca. O sea prefiero que no sepa a nada. Entonces estuve tomando mi vasito de agua caliente todo el día para quitarme aunque sea el antojo de tomar algo así calientito rico. Me acordé de mi amiga porque cuando estaba intentando dejar de fumar de la nada la veía como loca con un cigarro así en la mano. Y yo le decía Marcela ¿qué haces con ese cigarro en la mano? Y me decía para quitarme la ansiedad de que ya no voy a fumar. O sea con esto siento que estoy fumando pero pues sí me sacaba muchísimo de onda que la nada la veía con un cigarro apagado en la boca. Les digo que ya no le funcionó si usted lo quiere intentar adelante pero a mi amiga no le funcionó hasta la fecha creo que sigue fumando tengo rato que no la veo. Es de mis mejores amigas de la carrera me acuerdo que como nos enojábamos por los temas del cigarro. La voy a balconear porque no voy a decir apellidos pero el caso es que siempre que íbamos un restaurante en un lugar donde ya no te dejaban fumar adentro me decía mira ya compáñame para fumar y yo le decía ay ¿por qué? modificas mi vida con tu cigarro yo no me quiero salir estoy medio gusto aquí platicando no seas así acompáñame para fumar y ahí va mi leyita a acompañarme para fumar ay pero como extraño esos tiempos que daría ahora por acompañarla a fumar bueno y así como yo acompañaba a mi amiga a fumar ustedes ahora acompáñenme en mi primer trago del día de paciencia líquida ay que felicidad mmm demasiado reconfortante es un abrazo al alma lleno de cafeína y delicia ya siento como mi cerebro empieza a trabajar por cierto Jera me acaba de decir que definitivamente las dos colitas que le hice a Emilia son peligrosas porque Emilia ahorita en ese aspecto que trae en ese estado le puede pedir cualquier cosa y Jera se la va a dar así dijo él le voy a pedir que él se le antoje ir a Tailandia una cosa así ¿no? ¿qué dicen ustedes? que se le antoje un viaje a Hawái papi vámonos a Hawái con las dos colitas y ahí tenemos vlogs en Hawái amigos se llegó la hora de cocinar un poco Emi va a picar besa ayuda ¿qué pasó mi amor? una fresa una fresa ve por la fresa ¿la vas a partir? ven aquí está la tabla para que la partas ¿qué quieres partir primero? ¿el pan? acuérdate que con la otra mano se agarra el pan eso muy bien creo que esta es la parte más muy bien mi amor la parte más difícil ¿no? verlos y no meterte tú para decirles así se hace o sea claro que tú les das la demostración una, dos, tres las veces que sea necesaria pero llega un momento en que ellos ya tienen que intentarlo por ellos mismos y yo la verdad sí soy bien desesperada para esas cosas amigos pero con Emilia estoy practicando la paciencia muy bien mi amor eso excelente ahora la fresa vamos ¿tú puedes? cuidado con tus deditos con cuidado muy bien a tu manera pero lo hiciste chócala chócala eso y la banana ¿cómo se parte? muy bien y ahora agarra las que es eso oye si tú ya sabes muy bien ahora sí todo en su lugar eso vamos a hacer torres ¿quieres hacer torres? oh no 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 estaba pensando que lo mejor sería que ya mañana pasado guardáramos el arbolito amigos ¿tú qué dices Emilia? ¿eh? ¿guardamos el arbolito? yo creo que sí ay amigos no les dije la novedad fíjense que Geraya va a empezar a trabajar otra vez los lunes ya ven que estuvo como más de como medio año ¿no? más o menos ¡bravo mi amor! muy bien chócala eso estuvo como más de medio año más o menos sin trabajar los lunes o sea sin goce de sueldo pero ahora sí él se lo pone a pagar gracias a Dios iba a trabajar todos los lunes pero la verdad es que sí era un día que disfrutábamos demasiado en familia porque era cuando aprovechábamos para salir y dar los pendientes fuertes porque pues como todo el mundo estaba trabajando era como que el lunes de Costco o lunes de ir al súper y ahora ya vamos a tener que ir o los sábados o los domingos anda muy cantadora el día de hoy ya anduvo también tocando la batería hace rato vamos a ver qué era son porque Geraya me dijo que si debes ocupar como a las 5 si todo salía bien pero la verdad es que ya no tengo noción del tiempo por aquí para no perder las viejas costumbres me ando tomando mi paciencia líquida fría con un aquí y aquí 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 McDonald's tenía una forma ya 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 yo ¿dónde está el cerdito entonces? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya encontraste al boni! ¡Ya encontraste al boni! One little puppy jumping on the bed he fell down 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 and bumped his head ¡Ouchy! Amy called the doctor and the doctor said no more monkeys jumping on the bed no, no, cama brinquen en la cama no, brinquen en la cama amigos, Geraya ahorita ya empezó la rutina de sueño y yo les iba a decir que iba a lavar platos pero la verdad es que no hay platos sucios porque no comimos hoy en casita entonces la cocina está clean no tengo nada que editar entonces yo creo que voy a empezar a cumplir uno de mis propósitos de este año que es leer media hora diaria bueno es un propósito que tenemos tanto Gera como yo que parte de nuestra hora del amor le dediquemos 30 minutos nada más a la lectura entonces como él quiere hacer ejercicio vamos a utilizar los 30 minutos que él iba a leer para que él haga ejercicio y yo los voy a utilizar para leer amigos por acá ya nos vamos a descansar Emi ya está dormida Gera ya está en pijamas en la sala vamos a ver la serie de Sabrina amor ¿cuántos episodios nos faltan para terminarla? Jesus Christ bananas solo nos quedan dos episodios amigos y se termina pero bueno tenemos demasiado demasiado nuevo anime que ver porque ahorita está Attack on Titan y acaba de empezar también otra que vemos pero ya les estaremos platicando más adelante mañana esperamos grabar un videito cool un videito especial de los que les gustan a ustedes que tanto nos piden no voy a decir nada para que sea sorpresa pero bueno yo me despido esperamos que les haya gustado muchísimo este video y que se le hayan pasado súper bien les recomiendo amigos que porfis si quieren si gustan que nos sigan en Instagram porque hemos estado subiendo contenido súper cool les hemos estado subiendo reels con información de Japón o curiosidades de acá ya algo más enfocado en Japóncito my love no tanto en maternidad las historias y ahí el chisme sigue igual como si fueran mini vlogs pero el contenido que estamos subiendo ese es diferente entonces chéquenlo les mandamos un fuerte brazo ya saben que los queremos y nos vemos en el siguiente video bye bye